El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cabero, dio cuenta en el pleno de la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. La moción fue impulsada por la congresista Susel Paredes y propone que el titular del Mininter dé cuenta de los cuestionamientos respecto al desempeño de su cargo y su supuesta falta de liderazgo contra la inseguridad ciudadana. Algunos parlamentarios se mostraron a favor de que el ministro exponga las acciones que su sector realiza. Nosotros hemos respaldado la moción de interpelación del ministro del Interior, esperamos que no haya ningún retiro de firma y que permitan que el ministro del Interior venga y esclarezca y responda públicamente lo que está haciendo de manera efectiva para combatir la inseguridad ciudadana. La moción de interpelación también solicita que el titular del Interior brinde explicaciones sobre los presuntos audios que lo vinculan con el capitán de la policía, Junior Izquierdo. Hemos formulado ya, firmado la interpelación al ministro del Interior. Como miembro de la comisión de fiscalización hemos visto que ya las declaraciones del capitán que donde lo responsabiliza él de esos audios, inclusive del cofre y cómo lo narra. La interpelación es un instrumento político de control que hace el Congreso, no significa que ya se va a censurar al ministro, que venga acá a exponer, que vengan los ministros al Congreso a dar sus descargos y después de eso se evaluará. El pliego interpelatorio consta de 29 preguntas donde al menos 10 están relacionadas a la lucha contra la inseguridad ciudadana.